Yo soy tu abuela. Claro que eso no quiere decir nada porque lo que une a la gente no es la sangre, es la vida. Tú... tú eres... Yo no... yo... yo lo entiendo. Yo... yo lo único que sé es que ella está mal. Sí, ella está mal, por eso yo vine. Yo... yo la tengo que buscar. Ella me necesita. No. Tú no puedes hacer nada. Nadie puede hacer nada, ya no se puede hacer nada. Fíjate que Emperatriz lo decidió. Es su destino. Ella está mal, ella está mal. Y va a estar mucho peor. Señora, usted, señor, usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Encarno? El señor Unida llamó y él está en el teléfono y yo le dije que usted estaba aquí. ¿Qué pasó con mamá? Está bien, Encarno. ¡Aló! ¡Aló, Leonidas! Esther. Leonidas. Mamá está contigo, ¿verdad? Está conmigo aquí en la policía judicial. ¿Qué pasó? Yo la denuncié a Esther. ¿Qué está diciendo? Yo la entregué a Esther. ¿Cómo pudiste, Leonidas? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Justo se está muriendo y la está llamando. La necesita de su hija. ¿Cómo te atreviste a hacer eso, Leonidas? Es... Es mi conciencia, Esther. Era lo único que podía hacer. Leonidas. Leonidas. ¡Leonidas! ¡Leonidas! ¿Cómo está ella? La misma. Comisario, quiero verla. Señor Leon, permítame decirle algo. Usted tiene poco que ver en este asunto. Usted no tiene nada que hacer aquí. Comisario, usted tiene mi declaración. Yo perjudiqué a Anselmo Lander. No hay nada que decir. Comisario, yo soy culpable. Señor Leon, eso lo determinará un tribunal. Pero, Vázquez... Busque la calle, Leon. Busque la calle. Ella no estaba sola en esto. Ella y yo lo decidimos. Eso no es asunto mío. Pero, Vázquez, por favor. Señor Leon. Pero le estoy diciendo... Señor Leon, hice ella. Apártese. Lárguese. Yo no tengo nada en contra suya. Ya se lo dije. Entonces, déjeme verla. ¿Qué demonios quiere, Leon? Vázquez, eh... Vázquez, yo... ¿Qué no, Leon? Es ella. La ley es muy clara. La declaración de un esposo no tiene ninguna validez. Busque su vida, Leon. Usted no tiene la culpa de haber estado con esa mujer. Aquello era nadie. Ella hizo por mí y es mi decisión. No, no la mía. Entonces, permítame verla. Está bien. Pero, si me larga, de inmediato. Permítame verla. Eso es lo que le pido. ¿Qué pasa? Dígame. ¿Te acompaña al señor Leon a ver a la señora Corona? Sí. No sales libre, emperatriz. No sales libre. Emperatriz. El comisario Vázquez, por favor. Tercer piso. ¿Y estará con la señora Corona? Creo que está acompañado por una señora. Gracias. Comisario. Lo siento, señora Landera. Quiero verlo. Así será. Yo sé que va a marcar. Estoy hablando con la hija de Anselmo Landera. ¿Más? ¿Qué? Yo encontré a tu padre en la celda. Yo no le creí. Y desde ese día va algo menos. Parte de esa culpa es mía. Ahora, tú la llevas a mamá. Tú vienes a verla. Pero algún día uno de ustedes tendrá que admitirlo. Quiero verla. Por encima de tu padre. Quiero hablar con ella. Quiero que sea ella quien me diga la verdad. Está bien. Pero no va a ser fácil. Ella miente. Ella no ha hecho otra cosa sino mentir. Lléveme, comisario. Por su vida, lléveme. Está bien. No va a servir de nada, mucho. Beatriz, no había otra salida. Entonces es pérdida. Yo la llamé. Ella sabe que estás aquí. Todo hubiera sido distinto. Nada más que eso. Hubiera sido distinto. Mamá. Mamá. No sé nada, Esther. No sé nada. Leonidas, por favor, déjanos solas. Sí, es lo que he hecho todo este tiempo, dejarla solas. Nada más que eso. Bien. Detrás de esta puerta hay otra vida. Tú lo decides. Pero delante de ella te digo que te amo, que te debo y que te necesito. No importa quién. Estoy en tus manos, Esther. Mamá. Pablo entregó mi carta. Mamá. Justo se está muriendo. Entonces hay poco. Nos iremos de viaje. Vendrá conmigo. Yo lo pediré. Tienen que hacerlo. Esther, yo fui. Tú estás primero, mamá. Y yo no soy quien para juzgarte. Eso que dices de intríname, ¿verdad? Ella estaba fuera. Ella... Esther. Esther. Vasque está de acuerdo. Él vendrá con nosotros. Justo te está llamando. Después. Después hablaremos. Después será diferente. Tú no estás sola. Tú nunca vas a estar sola. ¿Aló? Elena, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Quién es? Perfecta. Perfecta. ¿Qué pasa? Justo. Justo está muy mal. Ya voy para allá. Ya voy para allá. ¿Qué pasa, mi amor? No, mamá, es justo. Mi tío está muy mal. ¿Y tú vas a ir? Igual que tu mamá. Igualita que Alma Rosa. Toda bondad, toda perdón. Te dejo. Te dejo. Tranquil. Me. Hasta, mi amor. José, mi mami, mi amor, mi amor, mi vida. ¿Tú estás enferma? No, mi cielo. Ya no, ya. Ya estoy bien, tú estás conmigo. ¿Entonces por qué estás así? ¿Tú estás enferma conmigo? Porque el otro día, unos amiguitos en mi colegio, se pelearon y se pusieron así como tú. No, mi cielo, yo no me peleé con nadie. Lo que pasa es que me caí y por eso me puse así. ¿Y te duele mucho? No, mi cielo. Pero tú estás conmigo y ya no me duele. Mi papá y mi mamá Estela me dijeron que tú te habías ido a un largo viaje. Sí, mi amor, pero yo volví. Y no te vas a ir más nunca, ¿verdad? Nunca más, José Perdido. Nunca más. Yo quiero estar contigo para siempre. Si es tu mamá. ¿Y cuántos días tú te vas a quedar aquí? Los he perdido, mi amor. Ve a ver si allá está mi ropa. Sí. 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 Aquí está. Ven, mi amor. Dame la mano. ¿Te vas a parar? Sí, mi cielo. Y tú me vas a ayudar. Porque tú y yo nos vamos a ir de aquí, José Perdido. Nos vamos a ir de aquí. Sí. 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 ¿Qué pasa? Perfecta me llamó, Augusto. Está grave. ¿Y por qué no lo lleva a una clínica? Porque él no quiere. ¿Por qué? Dice que quiere morir aquí. ¿Mal está? El doctor Solorza nos dice que es solo cuestión de horas. Ay, no hay nada que ese médico pueda hacer por él. No, él le dio unos calmantes y lo inyectó, pero... Pero eso es todo, Elena. No hay nada más que se pueda hacer. Sal, amor. Es mi tío. Es como si fuera mi abuelo. Lo sé, lo sé. Yo... Nunca lo tuve. Y ahora que lo tengo, lo voy a perder. Ya, Elena. Ya. ¿Y Ester? ¿Está aquí? No, ella fue a buscar a su mamá. ¿Alberatriz? Sí. Justo dice que quiere ver a su hija por última vez. Muy bien, chico. En lo que lo tengas todo listo, me avisas, ¿ok? Anda, pues, que estoy acurado. Chao. Maestro Mauricio. Maestro Mauricio. Ven, no me acro consigo, maestro. ¿Sucede algo, Joaquín? Maestro, yo quiero que usted me ayude, maestro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a mí nada, maestro. Es mi hermano, Benito. ¿Se acuerda de él? ¿Qué tiene tu hermano? Yo creo que él está medio loco. ¿Cómo le se fundió, maestro? Bueno, pero dime, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? Que no sé, mire. Él le ha dado por limpiar todo lo que le consiguió a su paso. Porque él dice que el mundo es que es tan sucio. Bueno, aquí hablando entre nosotros dos, razón no le falta, ¿no crees? Sí, sí, sí. Pero que él me carga a mí ahora de chofeo para arriba y para abajo. Mire, ella se me llevó con una muchacha por allá, por una finca, ¿se dónde? ¿Qué muchacha de aquí? Esa muchacha está... Endrina, Endrina. La que él no había hecho una broma. Claro, le está arrepentido, maestro, le está arrepentido. ¿Y dónde fueron a ver a Endrina? Me llevó por una finca, por los anautos. Dios mío, la gata tenía razón. ¿Cómo lo dice, maestro? Déjame. ¡Eh, eh, eh! ¡Yo lo llevo, mire! Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se le trae eso? Mire, yo vengo a informarme de una muchacha. Una muchacha que estuvo aquí. Sí, sí, la que estaba aquí. ¿Usted no se acuerda de mí? Yo fui la persona que vino, que se la arrodilló, que le pidió perdón. ¡Ay, cómo no me voy a acordar! Pero mire, ella ya no está aquí. ¿Y dónde está? Se la llevaron. ¿Se la llevaron? ¿Quién se la llevó? La doctora, pues. ¿Graciela? Ella misma. ¿Usted la conoce? Sí, yo la conozco. ¿Y para dónde se la llevó? Yo creo que para una típica, que esa muchacha está mal. Bueno, Benito, vamos a tener que regresar, ¿no? Sí, vamos, vamos. Bueno, muchas gracias, pues. Disculpe. Que Dios nos lleve. Amén. Elenita, Elena, mi niña, mi pequeña. Siempre sonreías. Siempre tenías una sonrisa para mí. Así, así. Yo te quiero. ¿Cómo dices? Yo te quiero, tío. Gracias, pequeña. Gracias por creer a un viejo como yo. Emperatriz. Justo. Ya llegó. Llegó Emperatriz. No, hija. No te me paras de oír este. No te me paras de ahí. Tú no te me mueres. Tú no te mueres. Yo te necesito. Tú no me haces eso a mí. No puedo, Miratriz. Pues vas a tener que poder. Porque yo compro los médicos que sean necesarios. Las medicinas que sean necesarias en cualquier parte del mundo. Pero tú no te me mueres. Tú me escuchaste. Tú no me dejas sola. Yo te necesito. Tú no me dejas sola. No puedo, Miratriz. No puedo ayudarte. Te lo siento. Es el final. Lo sé. Voy a morir. No. Todavía no. Esta noche en Vecinos. Este matrimonio está empavado. Rodolfo Castañeda jamás debió haber visto a Tatiana con el vestido de novia puesto. Rodolfo no llegó, mamá. Ay, pero qué tipo tan falstón es. Lo que pasa es que él se puso a pensar muy bien las cosas y se dio cuenta que la mujer que le mueve la aguja, soy ya. Lo mejor es cancelar la ceremonia. Y el divino niño le hizo el milagrito a Oscar. La doctora Tatiana no se casó. ¿No se casó? Vecinos, esta noche a las nueve por la tele. Y este viernes te diré cuál es tu ángel protector según tu signo zodiacal, además de un excelente ritual con su energía. A las siete de la mañana, por aquí, por la tele. Sal toma el asunto en sus manos. Quiero saber, ¿para qué es este medicamento? Tumor. Es un tipo de tumor en el cerebro. ¿Qué significa eso, doctor? Que la vida de tu amiga está en peligro. Y que sin esta medicina puede morir en cualquier momento. El color del pecado. Esta noche a las siete. Por la tele. Tu sonrisa y la sonrisa de los demás está en tus manos y en las nuestras. En la Academia Americana te enseñamos una profesión técnica de alta remuneración económica. Mecánica dental. La mejor carrera en los mejores laboratorios con los profesores más capacitados. En la Academia Americana. Siempre la mejor. Con un crecimiento espectacular en nuestra audiencia, el final del 2012 ha sido solo el principio de un gran cambio. Porque en el 2013 venimos con todo. Las películas más taquilleras, las novelas más exitosas y modernos programas de producción propia que innovarán con la última tecnología en nuestro compromiso de divertir a Venezuela. Sabemos que tú nos estás descubriendo y con la nueva próxima. ¿Quién está ahí? Soy yo, Justo. Soy yo. No pasa nada. No hay nada que hablar. Nada que decir. Soy yo que he regresado. ¿Vale, Justo? ¿Quién está ahí? ¡Vaya. ¡Va, Justo! Voy a llegar... Esto va a llegar la muerte. ¿Y tú? Entonces... ¿Por qué? Bienvenida sea, sigo a traerlo a paz, la conciencia, la última conciencia. Ahora no, ahora no, ahora es él. Buenas noches, señora Corona. Perdón, niña. Perdón. El nombre de Alma Rosa, Augusto. De su amor. Hermana, no, ahora estamos con él. El viaje fue largo, pero estoy aquí, y a tiempo. Dios mío, no pasa nada, Augusto. Dios mío, todas aquí te queremos. Todas aquí olvidamos. Dios mío, Andrina. Todas. Esther, Elena y yo. Hermana. Todas queremos oírte decir un nombre justo. Anselmo Lander, nuestro padre. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Eso ya no importa, Esther. Eso no debe contestar otra persona. Estaba bien. Todo era bien bonito con los míos. Sin maldad. Anselmo Lander, justo. Eso es lo que más importa ahora. Por tu vida. Anselmo Lander. Que Dios me perdone. Era inocente. Justo. Era inocente. Tú lo sabes, Emperatriz Tú lo sabes Tú lo sabes, Emperatriz Y que Dios me perdone Mamá Que Anselmo Landé Me perdone Era un hombre con errores, este hombre Meno que los míos Mucho menos que los míos Gusto Está dicho De casa en paz, Gusto Meno que la Ponte La Ponte Gracias. ¿Dónde quieres que estés, papá? Aquí estamos tus hijas. Fue largo. Fue largo. Pero estamos aquí para siempre. Y a pesar de todo, antes de morir me dijiste, Endrina, hija, tú eres la casa. La casa está abierta, papá. Y la familia entendí ella. Elenita, mi niña. Elenita, madre. Hermana. Esther. La primera hija de Alma Rosa. La que cuidó y quiso. La que tenía otro pasado. Pero más hermana mía que nunca. Más hermana nuestra que nunca, Esther. Mi perfecta, tu abuela. Bienvenida sea esta casa que hoy se abre. Mi gusto. Que se nos está yendo. Después de entender lo que nunca entendió. Vete en la casa. Vete en la casa. Y hay una intrusa en ella. Y la casa no abre su puerta para ella. La casa no la perdona. No la acepta. No lo separa. No la falta. ¡Gracias!